Buenas tardes Panamás, a todos bienvenidos a Calle 7 Inside, estamos comenzando una nueva semana, hoy estamos al lunes de terror, como les dije comenzando una nueva semana, de momento la tabla de puntuaciones está así, rojos 850, amarillos 400 puntos, y ahorita van a anunciar el tope de puntos, así que vamos a escuchar a Daniel a ver a cuántos puntos va a ser, porque el equipo que llegue primero a 1500 puntos va a ganarse la primera bandera, a ver, si, obtiene una bandera y el equipo perdedor va a estar nominado completo, todos van a ir completitos a una competencia de nominación entre ellos mismos, en donde los perdedores pues van a estar amenazados. En el sol, en el sol se ven con los rayitos, yo es que te pintaste el cabello, y el mandí que, ah, que no solo me gusta, y como uno debería pintártelo porque creo que se te vería bien según lo que vi, y él le dirá, no, solo a mí no me gusta, que no sé qué, porque... Entonces, una mentalidad así bien antigua, la patilla, ¿sabes que los señores se hacen la patilla? Cuadrada. Cuadrada. Oye, el y yo no hacemos la patilla cuadrada, digo, yo no tengo ningún problema, son los señores, porque, bueno, ya es más serio que no sé qué y todo lo demás. Ustedes son bien amigos, y yo ya tú te has fijado hasta en la patilla, yo ni en eso me había fijado, el y yo somos súper amigos. Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿Cómo amigos hay buena química? ¿Cómo amigos? Hay buena química, eso ya lo sabemos también. Hay mejor química que si hubiésemos sido otra cosa. Pero, y yo le digo, yo es que es Nixon, pero ponte la patilla así a largar, déjate crecer la barba, no sé, algo. Dí que no, que no le gusta. Dí que, pero o sea, puedes ir probando, o sea, te pones la barba completa. Si no te gusta la barba completa, ponte el candado, si no te gusta el candado, quítate el bozo. Y te dejas aquí el, ¿cómo se llama esto? Chivito. Chivito. No, nada. No le gusta nada. Yo y que hay no, ni todo, o sea, porque a veces la barba te da como más... Marín, como es varonil, como se ve, se ve más varonil. Exacto, entonces te ve interesante, no sé, algo, pero el problema, nada, está el mantel hecho a la antigua. Uff, ¿qué te puedo decir? Bueno, por acá Eddie Kelly's. Sabe mucho acerca del señor Rickson. Rapidito. Sabe, vengan por acá. ¿Cómo así que le están buscando problemas en Santiago? Explíqueme eso. No, no, de verdad no hay un problema. Eso pasó con mi novia en Santiago. Tiene novia, Sabe, para el que no sabía, pues sí, tiene novia. Al parecer la novia como que obviamente le estaba incomodando un poco esa situación con Claudia Tapá. Sí, 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 pero de verdad yo amo mucho a mi novia allá, yo no quiero problemas con ella, pero de verdad yo hace mi trabajo. Acá tú te diviertes, o sea, te diviertes, entretienes al público haciendo un leve contenido y pequeñito con Claudia Tapá, pero no va más allá, ¿no? Eso no va más allá, tú le traes su dulcecito y toda la cosa. Sí, sí, de verdad. ¿Cómo se llama tu nombre? Viviana. Viviana, saludos para ti. ¿Y cuándo la traes por acá para el programa? Si Dios quiere un día ella viene por aquí, pero como ella, la cosa complicada con ella, ella está trabajando todo el día y solo tiene libre el domingo. Oh. Por eso, por eso de verdad es difícil llevar a ella para aquí. ¿Y entonces cuándo tú viajas a Santiago? El fin de semana. ¿Tú vas todos los fines de semana a Santiago? Sí, para verla. ¡Guau! Eso sí es amor. Sí, sí, de verdad. ¡Guau! Bueno, Saed, tranquilo. Hay que hablar con Viviana para que se quede un poco tranquila. Siempre y cuando tú respetes, todo está bien. Claro, claro. Mucho respeto para ella. Exacto, ahí está Saed, pobrechito Saed. Pero bueno, por acá ya están preparando lo que va a ser la primera prueba de la tarde. Vamos a buscar a Eliezer. Eliezer, venga por acá, por favor. ¿Cómo así que la primera cita usted invita a comer a Mayra y ella paga la cuenta? Aunque en estos tiempos las mujeres como que son un poco más independientes, ¿no? Lo que pasa es que yo sé que iba a comer en la casa y ella se iba a comprar un combo de cruzándwich y ella me dijo que puedo compartir contigo. Y yo le dije, sí, está bien, porque yo no tenía realmente factor para poder comprar en mi combo. Y ella compró uno para los dos. La cocina todavía falta. Y yo le dije, bueno, ahí cuando vas a cobrar dice que también el viático es parte de lo que me pagaste a mí. Porque, de hecho, cuando vamos a las actividades, la producción nos da un viático para la comida. Y bueno, sí, ya para la próxima tengo que invertir yo. Invertir tú, exacto. ¿Te dejaron ahí como fuera de base? Que todavía la quincena está lejos. De verdad que sí, pero nada, yo estoy bien enfocado y yo sé que yo soy un caballero, así que llévatelo de él. ¿Tú vas a ti? Sí. ¿Estás enfocada en Humaira? Sí, sí. ¿Y Coquistán? No, 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 y quedó, pero de una vez que hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso, pero la idea no queda mal. Y realmente me hicieron quedar ahí, uff, demasiado. De la patada. De la patada y no es así, no es así. Bueno, vamos a ver si con hechos la cosa cambia. A poco. Vamos poco a poco, pero vamos a ver por allá. Uy, apareció el Siete Sombras. Vamos a preguntarle al Siete Sombras, ¿dónde él estaba? Porque él estaba desaparecido, creo que no vino toda la semana pasada. Por allá. Mira, y ese flow, ¿te pusiste el botón mal? No. Ah, así es el flow de Daniel, ya, ya, ya. Pensaba que te habías puesto el botón mal, Danielcillo. Y no fuiste a mi cumpleaños, soy brava. Mentira, ya me había dicho que no iba a poder ir. Siete Sombras, vengan por acá. ¿Dónde usted estaba? Que estaba desaparecido toda la semana pasada. Desde el miércoles y vine a competir. ¿Qué pasó? Tenía un tema que ya en la temporada anterior había estado resolviendo, fuera del país. Ajá. Por el país, allá por Chiriquí. Sí, por Chiriquí. Tú que te ríes. Tú que te ríes. Ajá, entonces. O sea, usted es de Chiriquí, las tierras altas. Sí, claro. Por eso que usted, entonces, cuando compite, tiene mucho aire y muchos pulmones, porque usted se tira esos acantilados y todas esas cosas. Fuimos precisamente a aprovechar un poquito, como les dije, estaba resolviendo un tema que es un poco legal. En otros países de tierras y esas cosas, si tú en sombras usas la tierra, hay que pelearla, plata. Al día, porque cuando vas, tienes vecino nuevo. Entonces, ahí el tema es que estaba lloviendo demasiado fuerte en Veraguas y Chiriquí, o sea, aguaceros torrenciales, y no se podía hacer nada. Así que por eso me demoré más de lo que esperaba, pero estaba pendiente ahí. Quería regresar para competir el viernes, pero no, o sea, no se pudo hacer nada. En serio, no se podía ni manejar en Chiriquí en general. Era un aguacero general. Pero bueno, aprovechamos por ahí para estar un rato con la familia, que no los veo tan seguido, pero ya estamos por acá. Ya estamos por acá. Bueno, lo importante es que se estén resolviendo los problemas. Que hay 1.500 y comemos sancocho de pollo. Ah, bueno, sí, eso estaba viendo, pero por acá. Vamos a ver, Gianfranco, venga por acá. Yo quiero preguntarle algo, porque yo he visto que Cuba está como bien pegadita a ti últimamente. Vi el viernes que cantaron el karaoke juntos. Ahí comiendo, no sé dónde estaban, en el Nikos, me imagino. Ella fue y se sentó al lado tuyo. ¿Esta atracción es como mutua o no? Di la verdad. O sea, di la verdad. No, es normal. Estamos conociendo, estoy conociendo a todos los viejos de acá y no ha pasado nada aún. Y estamos así open mind. Open mind, ¿no? Open mind. Nadie sabe qué puede pasar. Oh, my God. O sea, que sí. Puede que sí, como puede ser que no. Exacto, nadie sabe, nadie sabe. ¿Tú no niegas fuego? No, 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 para nada. ¿Bueno? Un caballero siempre. Un caballero siempre. Bueno, eso ante todo. Pero vamos acá a preguntarle a Cuba. A ver, porque es verdad lo que dice, a Cuba le han salido mal los competidores. Cuba, venga por acá, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien? Sí. Oye, es que te he visto bastante cerquitita de Gianfranco últimamente. Ah, no, normal. ¿No mal? ¿No mal? ¿Te gusta, te llama la atención? Un pelado guapo, se ve bien. Sí, hasta ahí yo dije que sí, era guapo y nada. Hasta se cantan canciones, se miran fijamente a los ojos, hay como una atracción. Sí, porque me dijo que iba a cantar y yo dije, bueno, entonces vamos a cantar juntos. Y bueno, ahí nos pusimos a acuerdo y cantamos esa canción que por cierto nos quedó súper bien. También eres open mind, como Gianfranco. ¿Qué? Open mind. ¿Qué es eso? O sea, de mente abierta, o sea, tú eres como que, ¿cómo te explico Cuba? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Relajada en ese tema? Sí. 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 O sea, que también, o sea, que te llama la atención él, puede que pase algo, como puede ser que no. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo importante es que no te ilusiones, como te había pasado en otros temas, en temporadas anteriores. Ya, ya, ya tengo la experiencia ya. Ya tiene la experiencia Cuba en temas de amor. No me va a pasar más. Ya escuchamos por acá Cuba diciendo las cosas. Arriba de la llanta, es arriba. Ajá. Pero yo creo que ellos están deduciendo que arriba es así. Porque yo vi al palestino con la mano así, aquí. Pero ¿qué es arriba? O sea, arriba... Arriba es así, para mí. Pero había una pasada que se ve... Pero arriba también es así. Es que esa es la vaina. Porque puedes poner la mitad de la llanta y tú estás así y puedes ir arriba. O sea, con un tape en la llanta y decir... Y decir, solamente... Hasta aquí, hasta abajo. Porque si yo te digo que no la puedes llevar arriba, pero tengo la llanta así y con... Un ejemplo, Mago el Loco, para mí esto no es arriba. Para mí esto no es arriba. Para mí esto no es arriba. Porque si las manos iguales tú lo sabes. Yo te digo que para mí arriba es esto. Exacto. Entonces ahí lo que tienen que poner es una marca como antes. ¿Te acuerdas? Como antes. Marca para todo. Así que esta es la marca. Porque todos los vivos y que... Ah, no, aquí yo estoy bien. Es lo que tienen que hacer los jueces. Sí, pero igual. Era una sola pasada. Entonces no era como que válido. Si hubiese sido en todas las pasadas, ok. No pasa nada. Vamos allá afuera del campo de batalla. Porque en realidad... Bueno, ahorita vamos a buscar... Creo que el equipo de Escarlata ya salieron. Vamos a ver qué pelea por acá, Claudia. Normal. La única regla que dijeron desde la práctica era que la mano no podía estar en el tubo arriba. Pero tú la llanta la podías agarrar lo más cómodo que pudieras, pero siempre agarrando la llanta. Pero siempre que pierden, no sé. Lee, siempre que pierden es una legadera. Pero cuando ganan, para ella todo es perfecto. ¿Y Claudia y tú? Y el no, no le pongan más de tres vueltas porque se retira. Ey, mira, eso es lo que me da risa. En verdad tampoco... No quiero decir dos que tres cosas de más porque tú sabes que después me la montan a mí, pero... O sea, si dicen algo en la práctica que no se puede y después lo hacen... Después los amarillos hacen lo que le da la gana en la prueba. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Lo que dicen la regla o lo que hacen los amarillos? Yo lo hacía en la práctica, esa era mi técnica. Los amarillos me vieron, se la copiaron. Y me dijeron que yo no podía hacerla. Cuando veo, o sea, él la hace. Y es válido. Entonces, no entiendo. Yo ni con rabia, yo me he hecho reír. Perdimos, perdimos. ¿Qué podemos hacer? Pero es irónico. O sea, yo no puedo hacerla. Los amarillos, si nadie le dice nada. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, en fin, vamos a ir afuera al campo de batalla. Vamos a ir al campo de batalla porque es que en verdad era una sola vuelta. Por acá está Lizeth, de hecho. Y está Daniel debatiendo o analizando la situación. Mira, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, ahorita vení en Mecongo, yo le dije, ¿cuándo así tienes que poner marca? Porque para mí, si tú me dices a mí, no la puedes poner arriba, yo te dije que yo no la estoy poniendo arriba. No voy así. Voy aquí, voy de lado. Mira, voy de lado, mi mono está de lado y estoy de arriba, pero estoy de lado. Porque si me dices en el lado, yo digo que esto es el lado, esto es el lado, esto es el lado, esto es arriba. De hecho, el logo tenía una técnica así, súper rápida y le dijeron, no la puedes hacer porque estás poniendo la mano arriba de la llanta. ¿A dónde es arriba? Arriba de la llanta. Yo estoy diciendo, yo lo dije, yo era rapidísimo. Es complicado, no, pero mira, ya es normal, ya te he acostumbrado a estas cosas, no es normal. Ah, qué pasa, yo soy negro. Tú eres el negro, dice el logo que porque el ISO no se podía. Es una temporada, estoy acostumbrado a estas cosas. Por eso, es todo, que son los que más puntos tienen, no sabes qué pasa. Bueno, por acá lo cierto es que el equipo Mariora suma 100 puntos más, creo que están ahorita en 500. Oh, vemos por acá las jaulas estas, ¿cómo se dirían? Estas ratoneras un poco más grandes, por decirlo así. Las ratoneras un poco más grandes. Por ahí está Luis Alberto practicando el mosquetón, ¿todo bien con el mosquetón? ¿Te lo has llevado para tu casa a practicar? No, practico aquí, cuando llego. Ya la tengo comprada. Ya la tienes comprada. No te quiero salar, vamos a esperar que no se enrede ahí y se trabe. Lo cierto es que, bueno, vemos tanques, ratoneras, pero los chicos se están poniendo arneses. Eso quiere decir que los chicos van a tener que subir, según lo que veo. Pero, según lo que veo, vamos a preguntar por acá a los jueces cuál va a ser la segunda prueba de la tarde. Me imagino que van a tener que subir esta pared con la soga. Vamos a preguntar por acá. Abelardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chévere, bien. Oiga, por acá la prueba, ¿qué es? ¿Subiendo pero por la soga? Por la soga blanca, sí, y ayudándose por los tuquitos que están ahí en la pared. Oh, oh, interesante. Entonces, tomé el pañuelo y ya. ¿Solamente? Sí, sí. ¿Facilito? Fácil, sí. Ah, chévere. Bueno, usted sabe que está prueba, yo nunca la pude hacer. ¿Cómo estás? Hola. Pero porque Abelardo me subió, porque si yo no hubiese podido subir. En fin, por acá están preparados los chicos ya para lo que va a ser la segunda de la tarde. Están por acá, el equipo amarillo está reunido, el equipo escarlata también, me imagino, viendo la alineación. Oye, ¿y a Cuba le pasó algo el viernes? Yo no vi el programa, pero vi las redes. ¿Qué pasó con Cuba? Tú no viniste el viernes, Alejandro. Vamos a preguntar. Bueno, es que tampoco quiero... Oye, Cuba, vengan por acá porque algo pasó contigo el viernes. Una confusión. ¿Qué pasó? A ver. A ver, lo que pasa es que al irse el lobo se hace como un desajuste en la alineación porque los hombres no lo hacían igual que las mujeres. Las mujeres lo hacían muy diferente. Empezaban desde allá y terminaban en campana. Terminaban cogiendo pañuelos. Y al irse el lobo, como que me descoordiné. Pero ya, bueno, ya había tocado el último minuto. Por suerte. Sí. Porque si no... Si no, Cuba. Estuviese engindado. Por acá por Medcom Go. Acá comiendo pasita. ¿Qué pasó, Nixon? A ver. Bueno, seguimos con más. Gracias a los chicos de Calle 7 de Panamá. Recuerden hoy a las... ¿A qué hora? ¿Qué te pasó aquí? Ah, me salió una espinillita. Eso es el amor, ya. Ah, ya, la vida. El amor. Eso es el amor. Pero bueno, acá estamos en el pase con el profe Escobar, así que acá hay que meter... ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Ah, no, por allá. Ok. ¿Ibas a hacer el pase? Pero bueno, por acá de momento el equipo de Escarlata tiene dos puntos. Gracias al 7 de Sombras y a Liz. No sé a cuántas vueltas vaya a hacer esto. Todavía es temprano. Bueno, ni tan temprano. Son las cinco y media. De momento el equipo de Amarillo no ha podido tomar puntos. Pero por acá está Teco. ¿Y las reglas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Marlén? ¿Qué le pasó a Marlén? ¿Qué le consultaban por acá a Teco? No, nada. Estábamos revisando arneses. Ok, ok. En su posición. Ok, ok. Oiga, Teco, muy feo allá en Chile la situación ahorita mismo. No, simplemente el pueblo despertó. El pueblo despertó. Nada más. Y el pueblo chileno está luchando por lo que siempre ha buscado. Y esperemos que salga bien y que termine pronto. O sea, usted está a favor de todo lo que está sucediendo. Estoy a favor de que el pueblo esté bien. Que el pueblo esté bien, exactamente. Bueno, por acá Teco, lejos de su patria, pero siempre pendiente de todo lo que pase por allá. Oye, y bueno, ¿qué más por acá? Los chicos están tan concentrados, metidos en los mosquetones, metidos en los arneses. Hoy no ha pasado. Miren, miren, tenemos cambio de look por acá. Miren a Gaby, mírenla. Ahora ella es como cobrisa, chocolate, pelirroja, una cosa así, pero se le ve muy bonito. ¿Te gusta? A mí me gusta. ¿Qué dijo Ryan? Que le gustaba. La aprobó. Que le gustaba más. Es así como más sexy. ¿De verdad? Me dijo que le gustaba más así. Es que en verdad, rubia, como tú eres blanquita, así como que llamas más latente. Sí, ¿verdad? Bueno, acá mándale piropos a Gaby ahí en su red social. A ver, ¿qué tal? Vamos a buscar. Uy, por acá está la gente con su... Oye, hay bastante billetes a 20. Hay a la vida. Qué pretty. Mira eso. Se pueden echar fresco y todo. Mira cuánta plata, José Luis. Digo, Alejandro. A ver, por acá está Alfredo. Alfredo, a ver, ¿qué pasa? A ver, que te robaron ese punto ahí. En la primera sí lo ganaste, pero en la segunda, ¿qué te pasó? ¿Es diferente? ¿Es distinto? No, no. La verdad es que el otro contrincante fue superior a mí. Me agarré la línea de vida. Me estratega como hay. Me tardé demasiado en eso. Eso fue lo que me afectó. En la primera pasada yo le gané. Él me ganó la segunda. Pero así es que hay siete. Hay que aceptar cuando otro contrincante superior tiene una prueba. Bueno, ya escucharon por acá a Alfredo. Se enredó con la línea de vida. Y bueno, si eso puede que suceda porque en verdad están las dos casi que a la par. Lo cierto es que acá son 1.500 puntos. El equipo rojo tenía 850 y ahora gana 200. Ya tiene 1.050. No, yo no vine el viernes. No, pero eso no fue el viernes. Eso fue el jueves. El jueves. El jueves. Ajá. Mi sumatoria está bien. Estoy preocupada. Si son 1.050. 850 más 200 son 1.050. Si no, ya sé que yo estoy pasando pena aquí sacando cálculos en matemáticas y estoy pasando mi pena. Hay que corroborar. Bueno, bueno, vienen pruebas de tanques. Vamos a buscar un juez para que nos explique la prueba. Y los jueces están lejos. Los jueces están lejos. Ah, Abelardo, Abelardo. Sí, Abelardo y Pablo. Pablo que está chateando. Vamos a interrumpirlo. ¿Cómo estás, Pablo? Te voy a interrumpir tu chat. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Todo chévere. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños la semana pasada? Muy bien, gracias. Qué bueno. A ver, ¿cómo es la prueba? Bueno, esto es una prueba con el tanque, si lo pueden ver. Es un circuito bastante estrecho en el cual tienen que llevar. ¿Hay que pasar el tanque por la ratonera grande? No. Ah. ¿Ves un espacio que hay? Ajá, ajá, ajá. Llevan el tanque en la parte superior sin apoyárselo en la cabeza. Ajá. Hasta llegar a la parte final donde pasan el tanque, toman pañuelos y regresan igual. Oh, oh, ok. Entonces déjame ver si lo estoy haciendo bien. A ver. Agarro el tanque, lo trepo arriba. Ah, y es por aquí, ¿ves? Aquí en sí. De esta manera. Oh, oh, oh. Es como la... No me caben las caderillas por aquí. Interesante. Es como un zigzag hasta que pasen por la pared de hueco. Y el equipo que sea más rápido y más efectivo, o sea, que tenga más, 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 que maniobre mejor con las caderas. ¿Qué pasó, Fritín? ¿Todo bien? Estoy viendo que está bonita y todo. Ay, gracias. Tengo que salir, sí, es verdad. Yo sé, tengo que salir de la toma. Yo sé, ellos molestan así. La vez pasada, ¿acuerdan? Que les había contado que casi le dañó la toma a pata de yuca. ¿Todo bien? Perdón, que salí a la toma. Sí, gracias, Fritín. Yo lo sé, no se preocupen. Cuando ya digan, cuando ellas lleven a la vaina, ya yo me quito. En fin, por acá están preparándose los chicos y las chicas. Cleo Tapasco se molestaba porque ella quería que variaran los puntajes de las pruebas. Pero, ojo, eso puede ser beneficioso o no. Ella está pidiendo eso, sí, porque ganaron la primera. Y dice que el equipo Escarlate se guarda para las últimas pruebas. Pero bueno, el equipo marido también puede hacer lo mismo. En verdad, las últimas pruebas son las que varían. No es tan mala su opción, pero puede ser perjudicial para ellos mismos, como también puede ser beneficioso. Eso va a depender si ganan las pruebas o no. Así que nada, por acá en el momento se mantiene primera competencia 100 puntos, segunda competencia 200 puntos y tercera competencia 300 puntos. Por acá al equipo Escarlate solamente le hacen falta 500 puntos o 450 puntos para ganar. Al equipo amarillo sí le falta un poquito más. Le faltan, creo que mil puntos. Mil puntos exactos para ganar porque son hasta 1.500. Así que bueno, por acá continúa el asunto. Por acá está Yomatsi. Vamos a buscar la entrevista porque recuerden que Yomatsi estuvo, pero mira, ella está por acá. Yomatsi es, Yomatsi es arrepinchosa. Sí, un poco. Sí, porque oye, cuando fue que estabas operada, recién operada y estabas, ¿dónde? Con muletas. Ok, vine a la final, a mí me operaron al 23. Ajá, ajá. Y Yomatsi estaba aquí en la final con muletas, o sea, imagínense ustedes. Ya voy a Alicia, ya. Dios mío, o sea, de verdad. Entonces, bueno, ya puedes caminar mejor, ya estás en muletas. Sí, gracias a Dios. Un poquito ahí medio inflamado aquí arriba de la rodilla, pero ha mejorado bastante y ahora estoy tratando de buscar masa muscular porque como ves ya la perdí. Sí. Pero bueno, ahí voy, gracias a Dios ya puedo caminar. Así que muy contenta. La recuperación es muy buena. Exacto. O sea, ya estás haciendo tu vida normal, nada más que con mucho cuidado. Exacto. Medio normal porque no puedo entrenar. No puedes entrenar. No estoy haciendo nada. Estás fortaleciendo con las terapias. Exactamente, fortaleciendo la pierna y ya, más nada. Pero bueno, creo que ya después de esto me voy a sentir mucho mejor, así que valió la pena, creo yo. Bueno, Yomatsi por acá visitando el campo de batalla, la sabe, ya se está recuperando. Ahora dices que es un problema personal y se notó porque te afectó para esta última competencia. O sea, obviamente todo tu equipo está muy molesto contigo en estos momentos. Sí, así es. Bueno, no quiero ventilar cuál es el problema porque es algo muy personal, pero la verdad es que seguramente eso es lo que me habrá afectado y sí, estoy un poco ido el día de hoy. Mañana voy a tratar de venir más concentrado a la competencia, llegar temprano a la práctica para organizar el equipo y tratar de sacar esos puntos que necesitamos para poder ganar. Y como ya dije, o sea, pido disculpas a todas las fanaticadas de la Fiera Amarilla, pido disculpas al equipo, asumo toda la responsabilidad. Siempre cuando hay algo malo en el equipo, la persona que asume la capitanía, por decirlo de alguna forma, es el que siempre lleva toda la responsabilidad. Así que, pero cuando el equipo gana, todo el equipo gana. Entonces, bueno, nada, es una responsabilidad fuerte estar en esta posición y hay que asumir las consecuencias cuando pasan este tipo de cosas. Así es, bueno, Alfredo, ¿sabes que si te pasa algún, si quieres ceder la lista, cédela para que no estés en esos estreses? Porque en verdad, cuando tiene problemas, lo que uno menos quiere es tener como más problemas. Así que, bueno, vamos a seguir buscando por acá. Está el equipo amarillo, obviamente, bastante molesto. Así que vamos a ver qué es lo que dicen por acá. ¿Qué pasó aquí? Me dije solo tres hombres. Él no me dije cuatro hombres. ¿Pero por qué? Porque están allá adentro. Siempre es lo mismo. Cuando vamos a salir al patio, tenemos que salir todos a la vez. No pueden salir dos y tres gatitos. Cuando yo salgo acá afuera, está todo el equipo rojo y yo te salgo acá afuera. ¿Dónde están los amarillos? Yo no puedo estar riándolos. De verdad, nosotros el amarillo quería un capitán para ordenar todo el equipo. Un capitán vivo, así mismo. Él sabe todo. Que es avipe. Todo eso. Nosotros somos aviposos, estamos activos, íbamos recortándole y nos vamos a perder de esa manera. De esa manera. Siempre perdemos así y regalándole el punto para el equipo. No es la primera vez que sucede. Ya ves la segunda vez. Antes de salir a la competencia le dijimos, chamo, falta un hombre. No, no, son tres, tres. Entonces, ahí, hay que despertarse. Hay que despertarse. No te puedes dormir en los labrones. Teresa, rapame, pelame, golpeame con tal de recortar. Pero yo voy a recortar. Y si perdemos esa competencia, porque ellos llegaron primero, por lo que sea, perfecto. Pero por errores como este, no es posible. Obviamente el equipo amarillo está bastante molesto, pero por acá está Claudia. No estamos haciendo nada. Les digo, revisen los carriles. Y para ellos todo lo que yo digo es risa. Es juan, juan, juan. Revisen los carriles desde la práctica. Si van a hacer la lista, hagan la lista desde el principio toda. Si arriba dice 4-3, 4-4, 5-4, ¿cómo es posible que diga 4-3 si no tenga un último hombre? Una prueba que teníamos ganada. Allá se estaba colocando el arnés así, como un oso perezoso. Y le digo yo, ¿qué haces aquí adentro? Ya hiciste la lista. Y que no, me estaba colocando el arnés. No. Yo pienso que la lista ya tiene que estar desde la práctica, todo tiene que estar ya listo. ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? Y ahí por eso ponen 4-3, 3-3. Si hay algún cambio, eso lo dicen inmediatamente. Pero cambios hoy no hubieron, entonces no entiendo por qué falló en la lista. Señorita Claudia, ¿cuál es el culpable? Que teníamos ganada. Claudia, entonces ahora sí oficialmente te vas a tirar como capitán. No, es que en verdad, o sea, aquí no solamente es hacer una alineación. Claro que sí es solamente hacer una alineación, si te fijas por la alineación, perdieron. Por eso, aquí no solamente la alineación, aquí hay que ser habilitado, Demi. Hay que tener malicia, para todo, hasta el más mínimo reclamo. Así te digan, qué pereza Claudia, todo lo pelea, qué pereza Claudia, todo lo reclama. Y si uno no reclama y no pelea, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué estamos aquí? Sí, entonces compitamos a lo loco y que las cosas las hagan de la mejor manera y cada quien entonces, no, aquí lo más mínimo hay que alégarlo, hay que pelearlo. Y el Lobo y Jan son demasiado vivos para estos dos hombres de acá, demasiado vivos. Y bueno, tú seré viva, ¿por qué no te pones tú a hacer la lista de ahora en adelante para ver qué pasa? Para decir el equipo amarillo. Es que mira, si mañana ustedes pierden una competencia de la segunda y la tercera, ya están listos, se van todos a nominación. No, es que prácticamente ya estamos todos nominados. Es que mira, es lo que me molesta también. A última hora dicen a cuántos puntos es, ¿por qué no lo dijeron desde el principio? Entonces ahora ya el equipo amarillo mañana entonces pierde y no supimos desde el principio cuántos puntos eran. Otra cosa, nos cambian, eso tampoco lo alegan. Dijeron que cambiaron el formato y que iban a variar los puntos. Pero eso, sí, pero eso también es. La primera, 200. Si uno no habla de mí, no la van a seguir. Y se los dije, si no se habla, van a seguir 100, 200, 300. Entonces, ¿qué pasa? Nos están robando el día. ¿Por qué? Por pendejo. Pero, Claudia, eso de variar puntos también puede ser beneficioso o afectuoso. Oye, mami, para ustedes, porque si hubiese sido de 500 puntos, ya ustedes hubiesen perdido la tarde de hoy. Y si la primera hubiera valido 300, también. Bueno, por eso, eso va a depender. Tienen que meter a todas las pruebas. Lo que yo les digo, les digo yo, toca que rogarles para decirles que aleguen algo. Desde la práctica les digo, observen el carril de allá. ¿Por qué no practican en los dos carriles y miran en qué está fallando el carril? Si los aros de allá están al lado de allá, los de acá tienen que ir acá. ¿Por qué se están encontrando los dos aros hacia el centro? ¿Qué? Está mal, un carril está mal acomodado. Eso es obvio. Los dos carriles no pueden ir hacia adentro. Entonces dicen, ah, Claudia, todo lo pelea, Claudia. Maric, hay que pelearlo todo. Todo. Porque hay que ser vivo, hay que avispano. Así estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Todo hay que decirlo. Ve y pregúntale a Teco. Señor Teco, venga, porque este carril, lo que tú hacías. Eso no tiene nada de malo. Si tú no hablas y tú no nada, mira, estos se quedan así. ¿Y qué pasó? Esa estructura podían correr de frente al principio, mientras que la de nosotros estaba más angosta y tocaba correr de lado. Eso sí es verdad, yo me di cuenta desde el principio. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Te fijas, los hueses estaban viendo, estaban midiendo, si te fijas, desde la línea esta acá que las dos estuviesen a la par. Pero una estructura es más ancha que la otra. La de ustedes es más ancha que la de los rojos. Por ende, yo les voy a explicar, vamos acá para que la gente entienda. Yo les voy a explicar qué pasó. En la práctica, yo practiqué por los dos carriles. Este carril estaba un poco más angosto y hay que reconocerlo al hacer así porque a mí ni la cola me cabía. Listo, no pasa nada, pero practiqué por los dos carriles. El carril amarillo estaba perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Liz y ella lo notó, porque Liz es viva. Liz es más viva que Nixon y el chamo. Aquí y aquí y arriba y en el cielo. Tú vas respetando, tú vas respetando, tú vas respetando. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasó? Mira. Que ella notó en la práctica que los dos, que los dos no medían igual. Entonces, ¿qué hizo Liz? Ella cogió, midió conmigo, porque lo hizo conmigo y midió, hizo esto y corrió un poquito la estructura gris. Entonces, ¿qué pasó? Ya podían correr de frente. Entonces, la de nosotros se quedó igual. Cuando viene la prueba, yo lo noté, que ellos estaban corriendo de frente. Y yo vine acá y se lo dije, ojo, ojo, que esas estructuras están corriendo de frente mientras a nosotros nos toca de lado. Entonces, ¿qué pasó? Ya lo vieron y lo corrieron. Eso fue lo que pasó. Pero que estos dos hombres no sirven ni siquiera para mirar los dos carriles. Bueno, yo creo que Claudia ya agarre esa capitanía a partir de mañana a ver si va a poder agarrar las riendas de ese equipo amarillo. Porque también es muy fácil criticar, ¿eh? Pero la cosa es actuar, porque en verdad no es fácil tener el peso sobre tus hombros siempre. Ahí vas a sentir, en verdad, el peso de tu equipo, el peso de la fanaticada, el peso de todo el mundo cuando te reclama. En verdad no es nada fácil. Yo todo lo reclamaba, sí, es verdad. El peso de José Luis que es bastante pesado, bastante ancho. Así que en verdad ser capitán no es nada fácil, no es nada fácil. En fin, con esto entonces, yo fui capitana, sí. Yo todo lo reclamaba, pero no es fácil tampoco ser, es muy fácil criticar, pero la cosa es después cuando te toque a ti hacer la vaina y ahí está. La cosa es que si uno dice que quiere ser capitán, uno tiene que ser responsable cuando uno dice que quiere ser capitán. Acá en las prácticas, Claudia y yo parecemos malas capitanas. Bueno, entonces agarren las riendas ustedes dos del equipo. Esa es otra, esa es otra, Eddie Kelly, y te lo digo así en tu cara. Si te sientes tú igual que Claudia, agarren las riendas ustedes y los otros que se desentiendan, porque es que en verdad se ponen a ver, van a seguir perdiendo por no querer agarrar la responsabilidad de ser capitán oficialmente. O sea, lo son backstage, pero oficialmente no lo son, porque claro, se equivocan. El equipo amarillo le va a dar duro a Eddie Kelly y a Claudia. La fanaticada amarilla le va a dar duro a Eddie Kelly y a Claudia. Pero no, no quieren como que agarrarlo formalmente, la responsabilidad, pero sí a la hora de, obviamente, si pasa algún problema, echarle la culpa a los demás. ¿Me explico? No sé, es mi opinión. Es mi opinión. Porque si en verdad tienen problemas en el equipo amarillo, ustedes ya lo están notando, ustedes dos son las capitanas. Ustedes mismas lo están diciendo porque no se ponen de acuerdo entre ustedes dos. Las dos vamos a ser las capitanas y vamos a mandar aquí al barco las mujeres. Y se acaba esto, son vivas las dos, las dos ven todo lo que pasa al alrededor, son buenas competidoras y el equipo les hace caso, así que ¿por qué no hacerlo? Exacto, yo nunca he querido ser capitana porque en verdad eso a mí, no sé pues, siempre he ayudado al capitán, al que es el capitán, lo he ayudado, que no sé qué y todo lo demás. Pero ahora mismo, el chamo y Nixon, yo no sé en qué están pensando, Nixon está pensando en la tajada, yo no sé qué es lo que pasa. En que no se le queme esa tajada, Nixon está pensando en que no se te queme la tajada. Apareces tú. Para que no digas que uno habla tuya. Es verdad. Entonces, no hacemos un mal trabajo, pero les falta como ese carácter fuerte de llamarlos, vamos a entrenar juntos, es todo junto, equipo amarillo, equipo amarillo, vengan acá. Tienes voz de mando, puedes hacerlo. Ves, te llegó el IESER, ves, la gente te hace caso. Equipo amarillo. Entonces, les falta como ese. Entonces, el lobo, el lobo y Jean Modelo, tienes mucha malicia. Y eso es lo que yo le digo a Nixon, tú tienes más tiempo aquí que todos nosotros, no puede ser que tú no tengas la misma malicia. Que tú no puedas reclamar que algo esté mal. Estás enamorado, mira la espinilla en la frente. La espinillón, tan enamorado que le salió un gran. Que te quiero. No. Que te quiero. Entonces, pero bueno, yo ya me relajé, yo ya estoy chilling, porque si me pongo a coger rabia aquí, imagínate. Eso es una embolia. Mira, me va a pasar como cuando le di la camiseta verde a Héctor. Ajá. Que me molesté y dijo un montón de cosas. Pero bueno, nada, yo igual voy a seguir aportando. Y bueno, vamos a ver si Claudia y yo nos volvemos las capitanas. Es una mala opción, o sea, pueden hacerlo, pueden probar. Mire, prueben a partir de mañana, prueben. Estamos a lunes, mañana, martes, prueben la semana a ver qué tal. Ustedes van a ver los resultados, si les conviene, si no, si se sienten cómodas, si no. Si no, entonces den ese peso a otra persona. Pero inténtenlo, a ver, porque en verdad si siguen así, en verdad el equipo amarillo necesita, como tú dices, esa voz de mando, necesita esa, como que esa malicia a veces. Así que nada les cuesta intentarlo a ver cómo les va. Así que, con esto entonces, hoy nos echamos cuentitos. Nos vamos. Acá de Callecita Insala, estamos arrancando la semana mañana, es martes de Megaduelos, posiblemente. Así que, nos vemos mañana. Chao, Panamá. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.